Te conocí el día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste a mi luz Yo no sabía que con un beso se podía parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y sorpresa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé en sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte tomaría todas las fuerzas que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía extrañarte tanto Ni desbaratarme y aunque se cargan mis labios Descubrí que sí, porque no aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que se hicieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Porque no aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti